suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo obviamente con la noticia del día la uefa inhabilita a luis rubiales de todas sus funciones durante tres meses y aparte le prohíbe de contactar con jenny hermoso y su entorno una decisión en mi opinión más que justa referente a la actualidad de barcelona pues su rueda de prensa de xavi hoy previa al partido de mañana súper importante de madrigal contra el día real vamos a por ello pues bien xavi empezó la rueda de prensa apoyando a jenny hermoso en primer lugar dar mi apoyo incondicional a jenny hermoso y las jugadoras del fútbol femenino en segundo lugar condenar la conducta del presidente de la federación que me parece inaceptable y tercero mi pena porque no se hable delito histórico del mundial y se hable de esta conducta intolerante he sido claro y espero que hablemos de otros aspectos chapó para nuestro xavi hernández referente a se tiene al día real pues xavi comentó que tiene una idea parecida a la nuestra equipo muy bien dotado del centro del campo pueden dominar el partido hay que presionarles la pelota presionar su línea defensiva presionar en campo contrario la clave será sin duda tener la pelota después le han vuelto a preguntar sobre el cese de rubiales por parte de la uefa lo que hemos dicho antes y sabe contestó he sido claro y contundente no me pronunciaré más lo otro no me incumbe también le han preguntado sobre el comunicado del barça un poco tibio como no hay periodistas que siempre meten cizania y sobre todo ya sabemos de dónde vienen he sido muy claro nos tenemos que posicionar por ellas y así lo he dicho públicamente el club ha hecho su comunicado luego xavi y continuó llevamos siete preguntas de esto la pena es no hablar de catacol a itana alexia las barreras que han superado hablamos de una conducta inaceptable soy una persona de consenso me gusta como han superado las críticas tras caer ante japón por cuatro goles a cero como sufrieron de semifinales para llegar a la final hay que valorar a las futbolistas después habló de la lesión de pedri muy importante pues sabe comentó que es una lesión para el parecida a la anterior veremos sus sensaciones para volver nos da pedri es un chico que se cuida ha trabajado en verano para ganar masa muscular el calor el cansancio no sabemos el motivo exacto de las lesiones musculares intentamos dar en la clave para que no vuelvan a ocurrir pero es casi imposible yo lo de pedri ya lo comenté en el anterior vídeo pues me parece que me duele mucho decirlo pero yo soy sincero nunca voy a hacer demagogia y creo que pedri es un jugador de cristal ojalá ojalá para el bien del barça que pedri supere esta estas lesiones que está teniendo muchas últimamente le preguntaron sobre los fichajes y xavi respondió depende del fair play obvio abiertos en el mercado la idea es lo que creemos que el equipo necesita es decir xavi dejó claro que el barça se va a reforzar más antes del 31 de agosto pregunta sobre su renovación muy importante esta pregunta xavi contestó está todo en marcha está de 10 cuando haya novedades las comunicaremos todo está tranquilo en perfecta sintonía no habrá ningún tipo de problema yo ya lo dije claro en un anterior vídeo referente al tema de renovación de xavi pues la puerta va a esperar hasta que ya en este caso clasifique como mínimo al equipo para la segunda ronda de champions yo lo tengo clarísimo es información no es opinión y repito la renovación de xavi se va a cerrar cuando el equipo mínimo pase a segunda ronda de champions y que no pase lo que pasó el año pasado pregunta súper importante sobre los árbitros la liga costará ganarla siempre más allá de las polémicas ahora que son los que se nos escuchan a los entrenadores abrimos el vestuario se quejaron en san mamés del padre nuestro me gustaría que se escucharan lo que dicen los árbitros que pitan lo que ven que sería lo justo obviamente que ya se puede escuchar a los entrenadores e incluso meter las cámaras dentro de los de los vestuarios pues también pedimos claridad en el tema del arbitraje queremos escuchar a todos los árbitros lo que dicen en el bar lo que dicen entre ellos por qué no vamos a poder escuchar los árbitros por qué tanta ambigüidad por qué tanto miedo por qué tanto miedo de poder escuchar lo que dicen a mí de verdad me me hubiera gustado escuchar por ejemplo que ha dicho el árbitro en el penalti clarísimo a la minjamal o a lewandowski cuáles cuáles son sus explicaciones para no pitar esos dos pedaltis pero ninguno de nosotros lo ha podido escuchar por qué tanta ambigüidad por qué se puede escuchar a todos menos a ellos es una vergüenza auténtica vergüenza pero vamos a seguir luchando no vamos a callar ninguna referente a farran torres pues dijo que lo ve bien que entrena bien que está mejor que el año pasado pero también tiene que respetar la decisión de entrenador cuando juegue cuando no juegue está para ayudar al equipo referente a punde xavi comentó que habló con él la temporada pasada los dos fuimos claros el jugador debe estar donde lo necesita es una garantía defensiva líder natural sobre el terreno de juego puede adaptarse de lateral o central siempre es una garantía yo sinceramente si es así como dice xavi no entiendo por qué arabujo jugó de lateral y se lesionó y tampoco me cuadra lo que dice xavi ahora y referente a punde pues yo personalmente me gusta más de central que de lateral y para finalizar sobre abde xavi cerró cualquier puerta de salida el teador del barcelona pues dejó claro que le gusta el delantero marroquí como persona y también como jugador ahora vamos al temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido barça adiós definitivamente al problema del fair play financiero el barcelona podría ingresar 120 millones de euros antes del 31 de agosto primero por la venta de philip cautinio lo tiene prácticamente hecho con un con un equipo de catar por 40 millones de euros y el barça en este caso va a llevar la mitad es decir 20 millones de euros y ahora viene el gran bombazo dos equipos de arabia que son al hilal y annas están dispuestos a pagar por rafinia 80 millones de euros más 20 variables es decir 100 millones de euros y lo más interesante de todo esto según fuentes cercanas al club rafinia acaba de decir a deco que piensa aceptar la oferta de arabia sin lugar a dudas esto podría ser el verdadero pelotazo del verano del barça porque con esos 120 millones no solamente el barça va a solucionar definitivamente el problema del fair play financiero sino también va a tener músculo para ir a por un crack antes del 31 de agosto esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos